Hola, cordial saludo para todos. Mi nombre es Mabel Este Romero Barba y soy la autora principal de la investigación y la educación ambiental como herramienta para la gestión de residuos sólidos en un establecimiento en el municipio de Bucaramanga, Colombia. La gestión integral de residuos sólidos es un conjunto de actividades que buscan la reducción de los residuos en un objeto de estudio basado en el desarrollo sostenible. Sin embargo, la inadecuada gestión ha conllevado problemas de salud pública como la proliferación de vectores, problemas ambientales como la generación de residuos y hasta la disminución de la vida de rellenos sanitarios. Bucaramanga no es una ciudad ajena a esa situación, genera aproximadamente 600 toneladas de residuos al día, de los cuales solo entre el 4 y el 6% son aprovechadas. Actualmente existen herramientas que permiten promover la conciencia ecológica a través de la construcción del conocimiento y esta herramienta es la educación ambiental. La presente investigación tuvo como objetivo general integrar la educación ambiental como herramienta para la gestión de residuos sólidos en un establecimiento en el municipio de Bucaramanga, Colombia. La cual contó con tres objetivos específicos, que fue realizar el diagnóstico sobre la situación actual de los residuos sólidos en un establecimiento seleccionado, luego evaluar los impactos ambientales generados en las actividades del establecimiento a través de la matriz CONESA, y por último diseñar una estrategia educacional ambiental que contribuya al mejoramiento de la gestión integral de residuos sólidos. La metodología se basó en tres fases. La primera fase fue la selección del establecimiento estudio y posterior a ello la caracterización de los residuos sólidos. La fase 2 fue la evaluación de impactos ambientales a través de la matriz CONESA y la fase 3 el diseño de estrategias de educación ambiental. La investigación se desarrolló en la Comuna 4, en el municipio de Bucaramanga, Colombia, más exactamente en un establecimiento de transformación de la madera, o es decir, un establecimiento de muebles. La fase 1, que fue la realización del diagnóstico, se tuvo en cuenta dos actividades. La primera actividad fue la identificación del establecimiento estudio. Para ello, se identificó en la Comuna 4 los sectores económicos y para la selección del sector económico se tuvieron en cuenta dos criterios, que fue el Producto Interno Bruto, que es el que mide la cantidad de producción y la cantidad de establecimientos. Para ello, pues se llega a la industria manufacturera como objeto estudio. La industria manufacturera tiene 23 sus sectores y para reducir un poco el alcance, determinamos en la selección de 10 sus sectores, los 10 sus sectores que tuvieran mayor número de establecimientos. Posterior a ello, se aplica la estadística a través del muestreo probabilístico estratificado, con el fin de llevar una proporción de la muestra a cada uno de los sus sectores, teniendo en cuenta el número de establecimientos. Seguido a ello, se aplica la técnica de encuesta a través del instrumento cuestionario. Para la formulación de ese instrumento se tuvieron en cuenta cuatro criterios. El criterio de gestión de residuos sólidos, la producción en el establecimiento, el diagrama de flujo y la aplicación de la economía circular. Y finalmente, se hace la aplicación del diagrama de flujo, el cual nos permitió la identificación del establecimiento a trabajar. Este es el formatico del diagrama de flujo que nosotros utilizamos. Se llevó a cabo a través de siete pasos, sin embargo, para nuestra investigación solo desarrollamos hasta el paso 6, ya que en el paso 6 se pudo identificar el establecimiento a trabajar. La segunda actividad de la fase 1 fue la caracterización de residuos sólidos. Aquí se tuvieron en cuenta dos momentos. El primer momento fue la recolección de información de campo, la cual se desarrolló a través de dos técnicas. La primera fue la observación directa a través de la lista de chequeo, en la cual se evaluaron los seis elementos de la gestión integral de residuos sólidos. Y el segundo instrumento fue el cuestionario, en la cual se evaluaron requisitos ambientales, documentación, área productiva y administrativa y economía circular. Y al segundo momento fue la composición física de los residuos. Se realizó a través del método del cuarteo dos veces correspondientes a dos semanas. Y luego los residuos de mayor generación fueron llevados a una caracterización físico-química, laboratorios en ambiente. Ya para la fase 2, que fue la evaluación de los impactos ambientales, se aplicó la matriz CONESA. La matriz CONESA es una matriz de análisis en la cual se puede identificar la importancia de cada impacto identificado en las actividades del establecimiento. Esta matriz cuenta con unos criterios que se le asigna un rango y posterior a ello se llevan a una fórmula, que es la que estoy señalando en estos momentos en pantalla, para darle finalmente una importancia a cada uno de los impactos. Ya en nuestra fase 3, que fue el diseño de la estrategia de educación ambiental, se crea un plan estratégico de educación ambiental a través del formato que estoy señalando en estos momentos en pantalla. Y ese plan estratégico juntó con cuatro programas, todos enfocados con actividades hacia la educación ambiental. Para los resultados de la fase 1, actividad número 1, como se lo mencioné en la metodología, se tuvieron en cuenta dos criterios para la selección del sector económico a trabajar. Con el primer criterio, que fue el número de establecimientos, se pudieron identificar que los dos sectores de mayor número de establecimientos fue la industria manufacturera y el comercial por mayor y al por menor. Sin embargo, al relacionarlo con el segundo criterio, que es el PID, se pudo evidenciar que la industria manufacturera es la que mayor aporte hace al departamento. Teniendo en cuenta esta razón, pues, se escoge la industria manufacturera como sector económico de estudio. Una vez seleccionado el sector económico, tenemos presentes los 10 sectores presentes en el sector económico de mayor número de establecimientos, aplicamos en la estadística, obtenemos nuestra muestra y aplicamos el cuestionario. El cuestionario tenía una pregunta que era una pregunta clave y eran los establecimientos que permitieron aplicar el cuestionario, donde 120 de los totales de establecimientos encuestados fueron los que aceptaron esa aplicación. Con esos establecimientos se trabajó. La situación de la gestión integral de residuos sólidos en el sector económico a través de los criterios tuvo unos resultados. Para la gestión integral de residuos sólidos, se dice que a mayor producción, mayor generación de residuos, por ende, existen unos puntos críticos en la disposición final. En cuanto al criterio de producción, hay producciones de una unidad hasta 20.000 unidades. En cuanto al diagrama de flujo, que es el que permite la organización de los procesos, el 64% de los establecimientos no cuentan con diagrama de flujo, mientras el 36% sí tienen un diagrama de flujo. Y por último, la aplicación de economía circular, que aunque existe un interés en el aprovechamiento, existe una baja implementación de las propuestas en los establecimientos. Esta es la evidencia de la aplicación del diagrama de flujo, el cual nos permitió la identificación, finalmente, del establecimiento de muebles. Solamente llegamos hasta el paso 6. El establecimiento de muebles tiene un proceso productivo en el cual inicia con la llegada de la materia prima, pasando por una serie de actividades como el corte, el ensamblado, el pegado, el clavillado, el lijado, ruteado, pinteado, secado y empacado, para finalmente un producto finalizado. ¿Qué productos se obtienen en este establecimiento? Bases de comedor, silla, camas, tablas de camas, butaco, plantillas de comedor, mesas de noche y peinadoras. En cuanto a los resultados de la actividad número 2, que fue la caracterización de residuos, se obtiene que el establecimiento desconoce la generación de residuos, no aplica la separación ni el almacenamiento temporal. El aprovechamiento se realiza a veces como lo manifiestan con entregas a terceros. Los residuos sólidos se entregan al camión recolector. No cuentan con permisos de vertimiento ni de emisiones, tampoco cuentan con documentación de plan de manejo ambiental, no hay organización en las zonas, no se desarrollan programas de educación ambiental ni tampoco de economía circular. En cuanto a la composición física, se pudo evidenciar que los residuos de mayor generación es el acerno y la viruta, la madera, el cartón y el papel, y existe una generación total mensual de aproximadamente 2.460 kilogramos, con una producción per cápita de 5.5 kilogramos habitante al día. Y la caracterización físico-química nos permitió poder identificar que de los residuos generados en el establecimiento se puede desarrollar un proceso térmico, es decir, que pueden existir pérdidas en el establecimiento de 41.967 megayoules kilogramos. En cuanto a los resultados de la fase número 2, que fue la aplicación de la matriz, se pudo evidenciar que los impactos más significativos dentro del proceso es la afectación a la calidad del aire y la afectación a la salud. Esto se debe principalmente a que las empresas o los establecimientos de transformación de la madera emiten mucho material particulado, lo que hace afectar el aire y la salud de las personas que están alrededor. Y el otro es la deforestación y esta está directamente relacionada con la materia prima que se utiliza en estos establecimientos. Los impactos en el proceso de producción se reflejan de la siguiente manera. 80% son impactos negativos y solo el 20% son impactos positivos. Estos impactos positivos se relacionan con la posibilidad del reciclaje dentro del proceso. En cuanto a la fase 3, se hace la construcción del plan estratégico ambiental, cuyo objetivo fue disminuir la disposición de los residuos sólidos entregados desde su generación, desde la generación hasta la disposición final, alcanzando la economía circular a través de la educación ambiental. Y pues se tienen en presente cuatro programas, uno es la generación y separación en la fuente. En este programa se tienen presentes una serie de actividades. Nosotros tuvimos muy en cuenta la educación ambiental, es decir, involucrar actividades que cumplieran con el objetivo que es la generación y separación o mejorar la generación y la separación a través de actividades de educación ambiental, como es sensibilizar y concientizar sobre la temática, realizar jornadas didácticas y jornadas lúdicas con el tema de generación y separación. En el segundo programa, que fue el almacenamiento temporal y presentación de los residuos sólidos, también se tuvieron presentes actividades como talleres didácticos, el diseñar rutas de recolección interna y establecer formatos para el manejo de los residuos sólidos internos. El tercer programa, que fue el aprovechamiento de los residuos sólidos, se involucraron actividades como realizar proyectos virtuales con información, de cómo hacer convenios o cómo a través de la investigación se pueden identificar algunas estrategias de aprovechamiento con los residuos generados en el establecimiento. Y el programa número cuatro, que se llamó Hacia la economía circular, este programa lo que buscó en sí fue poder entregar al establecimiento una herramienta en la cual ellos puedan cambiar esa materia prima que utilizan o tener presente algunos equipos que son los que están generando esos impactos ambientales en los procesos. La problemática de inmuebles se debe principalmente a la falta de conocimiento en la gestión integral de residuos sólidos y a los impactos ambientales evidenciados a través de la matriz CONESA presentes o debidos a los materiales e insumos utilizados en el proceso y a los equipos electrónicos. Un ajuste a esas actividades presentes en la transformación de la madera a través de la educación ambiental y la producción sostenible podría conllevar a la sostenibilidad ambiental, social y económica, es decir, a ser más con menores recursos. Como conclusión, pues en el establecimiento se generan 2.460 kilogramos de residuos al mes de los cuales casi en su gran mayoría son llevados al relleno sanitario y no se están aprovechando, teniendo pérdidas energéticas. Durante la evaluación de los impactos ambientales también se puede evidenciar que de las ocho líneas de producción la línea de camas es la que más contribuye a la generación de impactos ambientales. Y finalmente, la educación ambiental se convierte en una herramienta que permite comprender conceptos y percibir la importancia del ambiente en las actividades del establecimiento y a su vez lograr una relación entre el aspecto ambiental, social y económico, minimizando los impactos ambientales generados en los procesos y obteniendo una mejor productividad. La referencia bibliográficas, algunas evidencias fotográficas y muchas gracias.